Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más, yo soy Germán de Hergames Hoy les voy a contar que juegos gratuitos nos va a dar Playstation Plus para el mes de abril Y de paso mostrarles la nueva adquisición que tengo, ese poster hermoso de Sonic Que me lo compré en la Just Play pasada hace un par de meses y quedo ahí, así que empecemos Hergames Bueno, el primer juego que nos dará Playstation Plus gratuito va a ser el Conan Exile Un juego mundo abierto enorme de supervivencia, basado en el mundo de Conan el Barbaro Tendremos un personaje que lo crearemos a nuestro gusto y con él empezaremos desde cero El objetivo del juego es sobrevivir como sea, tenemos que cazar animales, hacernos la ropa, conseguir recursos, construirnos la casa y demás El mundo es enorme, tenemos un lugar gigantesco para recorrer Nos encontraremos con otros jugadores porque tiene su servicio online Que es lo que creo que le va a dar más juego al coso porque mientras vas subiendo de nivel Vas a tener más chance de eliminar a otros jugadores online Y eso le da esa competitividad que va a hacer que esté bueno Y hasta nos podemos llegar a construir una ciudad enorme El juego es en tercera persona, no es en primera persona como he visto en muchos juegos de supervivencia Así que si te gusta este estilo de juego, creo que te va a gustar y lo vas a poder sacar provecho Y lo que ya que es gratuito El juego salió el 8 de mayo del 2018 O sea, es prácticamente nuevito, no tiene ni un año de salida Gráficamente me esperaba algo mejor por lo que estuve viendo con tantos juegos que hay Pero bueno, no está mal, se puede jugar En los portales de internet le dieron 8 puntos, o sea que se ve que está buena la modalidad de juego Así que, un juego para descargar gratis El siguiente juego que nos regalarán se llama The Surge Es un juego con una ambientación post-apocalíptica Que habla sobre la tecnología y su efecto en el medio ambiente A nivel jugabilidad, dicen que es muy similar a los Dark Souls Que tendrá esa complejidad ante los jefes y demás Y bueno, como dije al principio, es un RPG En el cual a nuestro personaje lo podemos hacer subir de nivel Mediante, como somos robots, mediante piezas electrónicas, piezas robóticas Que podremos ir incorporándonos y dándole más poder a nuestro personaje Es un juego que salió en el año 2017, ya tiene dos años Pero gráficamente se ve demasiado bien Comparándolo, por ejemplo, con el Conan Que salió hace un año y los gráficos son distintos Tiene muy buena pinta, así que si lo pueden bajar Le gustan los estilos de RPG, futurista, post-apocalíptico Es el juego para vos, indicado Y bueno, no mucho más Al no tener más la Playstation 3 ni la Playstation Vita con juegos gratuitos Solamente quedan estos dos juegos que regalan para Play 4 Que me parecen pocos, ya que he sacado las otras consolas Pero bueno, recuerden Estos juegos van a estar disponibles desde el 2 de abril para descargar Los juegos del mes pasado los tendrán hasta el 1 de abril Una vez que se pase esa fecha, ya no los podrán descargar más Que es el Call of Duty, el otro que no me acuerdo cuál era Y siempre estén atentos al Playstation Network Que hay ofertas bastante buenas teniendo Playstation Plus Como por ejemplo el mes pasado estaba el Jawscaut 4 Con un buen descuento, creo que 50 o 60% de descuento Siempre estén atentos a eso Pero recuerden, 2 de abril recién podrán descargar estos dos Conan Exide y The Surgeon Así que sin más que decir, saben que yo soy Germán de Hell Games Me pueden seguir en las redes sociales de Instagram y Facebook Ahí pongo un montón de cosas distintas Y si quieren se pueden suscribir a mi canal O a este otro canal que tengo Que es un programa de videojuegos Que lo hacemos con mucho cariño y amor Así que, nos vemos